Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Os recomendamos que veáis Magazine en Español Video. Hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones. Gracias. La famosa actriz Ande y su amante, Hakan Sabanc demostraron una vez más lo seria que es su relación. Sin embargo, esta vez no estuvieron a la orden del día con un flash sorpresa para la prensa, sino con una actitud misteriosa, al contrario. Mientras la famosa pareja hablaba de un anillo que se creía indicador de que estaban dando un paso más en su amor. La ocultación de la mano de Ande Erchel entusiasmó al mundo de las revistas. Recientemente, Hakan Sabanc supuestamente regaló a Ande Erchel un anillo especial. Se dice que el dúo ha dado este paso para hacer más oficial su relación. Sin embargo, en un momento en el que estos detalles se reflejaban en la prensa, la ocultación de la mano por parte de Erchel llamó la atención. Ande Erchel, los últimos meses casi se convierte en una de las parejas más populares de Turquille. La bella actriz, que ha cosechado grandes éxitos tanto en su carrera como en su vida. Amorosa, optó por una vía poco habitual al mantenerse alejada de las tradicionales ruedas de prensa. Por este motivo, la decisión de Hakan Sabanc de no mostrar a la prensa el anillo que le regaló sorprendió al mundo de las revistas. La razón por la que Ande Erchel no mostró el anillo a la prensa aún no está clara. Sin embargo, se rumorea que la pareja quería crear un recuerdo especial y prefirió mantenerlo en secreto entre ellos. Además, el hecho de que Erchel escondiera la mano podría tener la intención de aumentar la curiosidad reduciendo la visibilidad del anillo. Esta insólita maniobra da la impresión de que Ande Erchel y Hakan Sabanc quieren hacer crecer aún más su relación y hacer juntos sus planes de futuro. A pesar de que el amor del dúo está tan a la vista del público, el hecho de que consigan llamar la atención con movimientos tan misteriosos, demuestra una vez más lo especial que es la pareja. La relación de Ande Erchel y Hakan Sabanc, muy esperada por el mundo de las revistas, se ha vuelto aún más interesante con este misterioso acontecimiento del anillo. Los próximos pasos del dúo y hacia dónde evolucionará su relación son motivo de gran curiosidad. Por supuesto, hasta que no haya una explicación clara sobre lo que significa el misterioso anillo en la mano de Erchel. Este interrogante parece mantener ocupado al mundo de las revistas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos amantes de Ande y Querem. Transmitiremos las noticias sobre Ande y Querem a vosotros. Magazine en Español Valiosos Fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español Canal y comparte el video. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.